Hola a todos, voy a hacer pan de porno. Bueno, aquí es muy fácil con cinco ingredientes, un huevo, harina de yuca, tres cuartos de harina de yuca, un cuarto de harina pan, una tercita de queso feta, les dije un huevo, y queso duro. Entonces vamos a poner todos los ingredientes, poner todos los ingredientes Eva, el link de la receta original se los dejo en la descripción, y lo importante es precalentar el horno a 180 grados, al menos 15 minutos antes. Sí, ahora agregar los quesos Eva. Y quesos. Quesos, ok. Muy bien. Y a veces mezclar, dale a mezclar a Jan y tú vas agregando los ingredientes. Y ahora. Bueno, aquí están peleando porque Jan siempre quiere hacer todo lo de Eva. Lo importante es mezclar bien, en la descripción de la receta original dice, con máquina, nosotros mezclamos con la mano. Bueno, ya les voy a ayudar a los niños a mezclar. Todavía se ve como durita la masa, entonces yo le voy a agregar un poquito de leche. No hice leche, pero en otras recetas yo he visto con leche, y así le agrego de leche. Y ahora leche, y la pescadilla, ¿sí? Mezclar, sí, mi amor. Es que usted está en la mano, no hace nada. Sí, nada. Póntame, y por ti llevo un poquito de leche, a base de abastecos de boto. Guau, probamos más. Escavante, papá. Y gul es algo redondo, es círculo en español. Y bueno, ahora hacer bolitas. Ya que está mezclada la masa, hacer las bolitas. Bueno, todas las bolitas se ven las chicas y también las hacemos a papá. Sí, cuando llegue papá, que encuentre. ¿Qué? No cuente. Porque no saben qué pasa. Ay. Por eso, ya saben de por eso. Ya saben de por eso. Saben de por eso. Saben de por eso. Sí. Bolitas, bolitas. Parece bolitas, chocolate. Eva preparó todas las bolitas. Yo le quería ayudar, ella no se dejó ayudar. Y bueno, como colombiana extraño comer pan de bono también. Bueno, ahora vamos a lavarle las manos. Ah, vamos a meter esto al horno. Ah. A 15 minutos. Sí, sí. Pongo esto y le lavo las manos. Listo. Vamos a lavarle las manos a los niños. Ya pasaron 15 minutos, pero no están dorados. Y dice las instrucciones entre 15 a 20 minutos. Entonces le agrego 5 minutos más. Esperemos. Ya están listos. Bueno, voy a poner para que los niños coman. A ver, el quesito. Y así están listos. ¿Ven? Vamos a ver. Ya, ya está preparado. Un momentico, vamos. Preparado. Oh, miren cómo se ve el quesito. Ya, Ivy, puedes comerlo. ¿Cómo está? Pero qué? Está en capo, gato. Cásculpa.